Hoy vamos a presentar el paquete de reactivación económica donde tenemos 950 mil millones para impactar a un millón de personas en todo el país. Eso realmente ha sido un trabajo, escuchando a los gobernadores, escuchando a los alcaldes, pero también escuchando a la ciudadanía. Y concentrándonos en nuestro paquete de reactivación económica y hablando un poco con los gremios, cada vez me convenzo más que hoy este es el Ministerio de las Oportunidades. Este es el ministerio que acerca a la gente a todos los servicios sociales que tiene el Estado y todos los servicios también empresariales. Y para eso tenemos 11 programas que estamos impactando desde el 2020, pero que en el 2021 le estamos dando aceleramiento, fuerza y reactivación. Este año tendremos 45 mil jóvenes con talento preparados en programación para volver a Colombia en el Silicon Valley de Latinoamérica. Sin olvidarnos de los emprendedores, de los pequeños y medianos empresarios. Sin olvidarnos de aquellos que necesitan de manera informal un acompañamiento. Sacamos nuestras tiendas virtuales, nuestro vende en línea, donde vamos a impactar a 170 mil personas, 170 mil negocios pequeños y medianos transformándolos digitalmente. Esto es la revolución de la digitalización, porque hoy la digitalización se está convirtiendo en equidad.